Hola, no quiero ser guacha, pero voy a ser un poquito guacha. ¿Saben qué? Soy actriz, soy modelo, soy cosplayer, tengo fotos medias en bola, pinto fondos, hago de todo un poco. Soy youtuber, soy parte de Fafa Network, soy chica gamer 95, 95 es el talle de corpiño, y soy una chica de barrio también, no me la creo, nunca en mi vida me la pude creer, ojalá me la creyera, me iría mucho mejor. Pero, me jode soberanamente cuando los flacos me toman por pelotuda, o cuando son maleducados y no se fijan donde se están metiendo. Por ejemplo, hay una página que se llama No me vas a coger pelotudo, yo creo que puedo tener un abono ahí mandando mensajes de los giles, que me mandan mensajes privados tratando de hacerse los piolas, ni siquiera levantarme, porque a mí, que quede claro, cuando un flaco me manda un mensaje y me dice Che, flaca, estás buena, te invito a tomar un café. Listo, joya, yo me lo tomo como un halago, puedo decir que no, puedo decir que sí, lo que yo quiera decir, pero sigue siendo de frente y está bueno. Ahora, los que empiezan, ay, vi tus fotos y sos una chica muy linda, no suelo hacer esto, pero te mando un mensaje, charleemos, no querés ser mi amiga, una amistad nada más, no te quiero molestar. ¿Qué se supone que les tengo que responder? Esa gente entra, yo no soy una mini hiperfamosa, pero soy artista, y esta es una página de artista, dice página de Lilia Lemoyne, artista, y confunden que tengo fotos en lencería, fotos sexys o cosas, no sé, mi foto de perfil trato de que sea llamativa, con una mina en Tinder buscando un flaco para agarchar el fin de semana, lo cual está fenómeno, pero para eso está Tinder, las páginas de artista de Facebook, y me causa gracia, y lo quería compartir, porque me llegan muy seguido esos mensajes, y yo a veces no sé bien cómo responder, porque no me gusta hacer o pasar por Ortiva, pero realmente, realmente, hombres, por favor, dejen de quemar aceite para todos los demás que son educados y saben cómo dirigirse a una dama, un beso muy grande. Y vengan a verme mañana, voy a estar bailando con Tridana, tengo esa foto toda sensolosa en el muro, o sea, no estoy así como ahora, la puse en blanco y negro al video para que no vean la cara demacrada que tengo, y mañana también nos vemos en Shigoku, en la Retro Start, voy a estar todo el fin de semana corriendo por todos lados. ¡Mua!